de la montaña hay que decir algo de deporte algo de lo más significativo del año aunque sea breve pequeño a nivel de pincelada para que pasemos al brin que le parece sin duda mira hay que hablar de una mujer que que impactó con su actuación en los juegos olímpicos de japón en la jovencita de 25 años marileide paulino que incluso se está barajando como la mujer del año conjuntamente con raquel albaje la compañera del presidente de la república luis abinader esta jovencita logró medalla de plata en 400 metros y también medalla de plata en el 4 por 400 ella fue la que más impactó en lo que es el deporte en república dominicana durante este año otro acontecimiento bueno vladimir guerrero su gran trabajo en el equipo de los azulejos de toronto bailoteándose con el japonés otari convirtiéndose en la grandes figuras de este año el retiro de priscila rivera otra mujer que que brilló para república dominicana por 20 años ella no se ha retirado de todas las competiciones realmente pero sí ya de de las pruebas olímpicas de representando al país algunos los acontecimientos más importantes en materia deportiva otro otro también debemos hablar de lo que es la la escogencia del dominicano cristo arte en el baloncesto de la nba en el que siendo el número en la ronda número 13 para el equipo de indiana esos fueron aspectos relevantes del deporte dominicano durante el 2021 debemos hablar también de algo negativo es la pérdida de grandes figuras como jack veneno simón alfonso pemberton pedro gonzález hugo cabrera el inmenso tomás troncoso cuesta que ha sido un icono en cuanto a los comentarios deportivos en república dominicana y uno de los más completos comenta de comentaristas deportivos y cronistas deportivos que ha tenido el país a través de la historia ya finalmente bueno hay otro no lo dejamos ahí para que la gente siga compartiendo la música ayuda en breve venimos a lo que mandó doña chea no le hacemos hay un minito ahí que ya william se encargó después del esfuerzo de grise de poder destapar indudablemente mientras tanto sigan ustedes en la casa ya en esta navidad me quiero enamorar hola que tal mi gente yo soy mani cruz y quiero desearles muchas cosas buenas muchas bendiciones en esta navidad recuerden siempre poner al señor primero en todo es de santo domingo le mando un fuerte abrazo que llega santiago y todo el cibado a ustedes y nosotros que les quiere